El rey Juan Carlos da el visto bueno al inminente divorcio. El presente sentimental de Iñaki Urdangarín, 55 años, lejos de la infanta Cristina, 57 años, da mucho de qué hablar, más aún cuando las últimas informaciones sobre el acuerdo del divorcio se terminan transformando en un tema inquietante para todos los integrantes de la familia real, en especial, el del rey Juan Carlos. Es de público conocimiento que la vida, tanto personal como profesional del ex balonmano cambió para siempre desde que se conoció su deslealtad hacia la madre de sus hijos con Ainhoa Armentia. Pues, sin duda, esta situación marca un antes y un después en sus días. La infanta Cristina e Iñaki Urdangarín firmarán su divorcio cuando Irene Urdangarín cumpla los 18 años. Fuente. Imagen de archivo. El futuro asegurado de Iñaki Urdangarín. En los últimos días se confirmó lo que muchos sospechaban sobre la separación de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, pues los familiares del rey Felipe ya tienen todo acordado para firmar los papeles del divorcio una vez que Irene Urdangarín cumpla en junio la mayoría de edad y, además, para sorpresa de muchos, esta oficialización cuenta con el visto bueno del emérito. Sucede que, lejos de lo que muchos suponían, el padre de la infanta Cristina es quien está intermediando para asegurar el futuro económico de Iñaki Urdangarín, ya que tal como lo expresó Juan Luis Galiacho, el rey Juan Carlos no quiere perder el tiempo y prefiere ser el quien silenci cuanto antes a su exierno con una gran suma de dinero. El emérito ha dicho que se dejen ya de negociaciones, de regateos y que se cierre de una vez por todas el divorcio. Que él asumirá lo que tenga que asumir, incluido el coste añadido, desveló el periodista. Resulta que, si bien todo el acuerdo estaba pactado para que Iñaki Urdangarín reciba por parte de la infanta Cristina una paga mensual de 25.000 euros y un solo pago de 2 millones de euros en concepto de indemnización, ahora las pretensiones del deportista cambiaron. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.